¿Cuál es el resultado de la Universidad Autónoma de Chapingo? Errores, falta de comunicación fue lo que nos dio, principalmente fueron errores nuestros los que nos metieron el pie, entonces bien, felicidades, a Fraile es un gran rival, creo que el marcador no es lo que se ve en el campo, primera mitad de defensas, toda su defensa, nuestra defensa muy bien, y vaya, la segunda mitad fue cuando se viene este descontrol de parte de mi equipo, y pues bueno, al final del día, la cara arriba, el objetivo que me tracé desde el día uno con este equipo era playoffs, desafortunadamente hoy nos quedamos cortos, y nos muestra lo cerrado que es la conferencia, que aún me puedo ir con cinco ganados y tres perdidos, y no me alcanza para pasar, entonces, bueno, al final del día, gracias, al final del día, gracias, me queda una jornada, tengo que ir a cerrar todavía con Pantera siglo XXI, y bueno, cerrarlo de la mejor manera, una temporada, creo yo, de aprendizajes, una temporada de muchas ganas, la verdad, de muchas ganas, y sobre todo del corazón de los chavos. Se ha trabajado, coach, en retomar, precisamente, en revivir el programa en Chapingo, se sabe lo que se vivió durante la temporada, el cierre de las instalaciones, a lo que se han tenido que enfrentar, situaciones difíciles que no dependen de usted, que los chicos se acoplaron, y que hicieron el mayor esfuerzo, eso está claro. Sí, mira, mucha gente no ve eso, mucha gente de nuestra afición no ve esa parte, la parte en la que el joven chapinguero, ellos tienen una beca y ellos reciben sus alimentos ahí en Chapingo, estaba cerrada, si bien es cierto es que el comedor sí estaba abierto, pues nosotros nos teníamos que adaptar a un campo ajeno, que era el del Club Toritos, que agradezco infinitamente, porque nunca nos cerraron las puertas, siempre nos dejaron jugar ahí, nos han dejado entrenar, y la verdad, a la cual, a la comunidad de Toritos, del Club Toritos de Texcoco, les doy las gracias. No ven esa parte, no ven todo el sacrificio aparte que tienen que ver, que hacer los chavos, el pararse a las 5 de la mañana para llegar a 5 y media, el lunes ya retoman algunas clases, es 5 y media para poder estar a las 7 listos, acompañándose, alistándose para que a las 7.30 ya estén tomando clases. Entonces, la verdad es que, sí, sí retomamos, me da mucho gusto, la verdad es que me voy a sabor amargo, duele, duele, porque siempre les he dicho a los muchachos, yo no soy chapinguero, pero hoy me siento parte de la comunidad chapinguera, y me duele porque he visto cómo han trabajado, cómo hemos trabajado de la mano, tanto ellos como yo, y me duele mucho, pero vaya, al final del día, así es el fútbol, el fútbol siempre se va a inclinar a un lado, y al que mejor les salgan las cosas, es el que va a ganar, y hoy, hoy nos tocó perder, y lo repito, vamos a cerrar de la mejor manera, y cuál es esa mejor manera, 5 ganados, 3 perdidos, Panteras no va a decir, sí, vengan y ganen, al final del día hay que trabajar y hay que buscarlo, entonces, gracias, agradezco a los muchachos, a la comunidad, a mi staff, la verdad es que a cada uno de mi staff, le agradezco la entrega, la dedicación, desde mi coordinador, el lechuga, el coach Meji en la línea, el coach Joan con los linebackers, el coach Obregón con los D-backs, al coach Iván Escobar como coordinador, al coach Omar Carrillo con los corredores, al coach Max Hernández con los Whites, al coach Enrique con los corebacks, al coach Papá Meji, así le decimos, que es el assistant head coach, de verdad, gracias a todos, a todos, a la comunidad, a todos, y pues otra vez, lo que siempre he dicho, vamos a trabajar, tenemos que trabajar, y los invito, vamos a llenar la fortaleza, vamos a llenar la fortaleza, y vamos por esa quinta, con esa quinta victoria, y que sea una temporada ganadora, más allá de que no se cumple el primer objetivo, que era el playoffs, pues vamos por esa quinta. Coach, le agradecemos como siempre la disposición para poder hablar de fútbol, sabemos que es un momento difícil, y en verdad te lo agradezco. No, gracias, ahí se me corta la voz, es el sentimiento, al final ya hemos dejado mucho, nos hemos dejado mucho, hemos trabajado mucho, hemos remado contra, en contra de la corriente, hemos remado, hemos remado, y se han dado los resultados, y estoy confiado en que va a ser una temporada ganadora, y pues bueno, a cerrar como se debe de cerrar. Que así sea, coach. Gracias, Ernesto, gracias. ¡Fuerte! ¡Eso es el Chapingo! ¡Chapinguero soy! ¡Dicen el Chapingo es un honor! ¡Auricu! 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 ¡Auricu Gracias por ver el video.